Le comento, fíjense que nosotros somos de la dirección de reconstrucción de la secundaria. Surge el de que estamos siguiendo un proceso allá de reconstrucción en Cantón Norte. Entonces, a partir de ahí nos comentaron que había un problema acá de deshidramientos, de grietas, en función de eso, entonces revisamos que teníamos allá en el concreto y efectivamente había una solicitud de parte de las comunidades para hacer una evaluación. Entonces le comento, señor alcalde, que vino ya la dirección de justificación a hacer un estudio científico.